Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros en este viernes ya iniciando nuestro fin de semana. Estamos listos para festejar y celebrar por supuesto las fiestas mexicanas. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para mañana sábado, para dar el grito con todos y que sí señor. Y vamos rápidamente al huracán Flores, que es lo que está pasando. Este huracán se ha debilitado, ya es categoría número uno. Hoy tocó tierra precisamente en Carolina del Norte. Se espera que en los próximos días continúe debilitándose, llegando a ser una tormenta tropical. Así que bueno, seguiremos monitoreando a este huracán Flores para este día, para el día de hoy. Esperamos que continúe la probabilidad de fuertes lluvias en la Ciudad de México, fuertes lluvias, fuertes tormentas. Hay que prepararnos porque la probabilidad de lluvia inicia a partir de las 2 de la tarde. Estas mismas condiciones se van a extender para mañana sábado, para mañana todas las personas que van a festejar este día tan importante. Durante la independencia de México, si vas a tener algún evento al aire libre, hay que tomar en cuenta que la probabilidad de lluvia estará desde temprano. Estaremos amaneciendo con probabilidad de fuertes lluvias desde temprano. Se van a extender para el domingo y también lunes. Así que tendremos un fin de semana con mucha lluvia aquí en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, también para mi gente de Monterrey. Continúa la probabilidad de fuertes lluvias para este viernes y también para mañana sábado, probabilidad de fuertes tormentas en la Ciudad de México. Estas mismas condiciones se van a extender para Querétaro, una máxima de 25 grados, aguas calientes con un ambiente muy fresco, 25, 26 grados como máxima. Mismas condiciones se estarán generando para Oaxaca, sin embargo continúa la probabilidad de lluvias también para Oaxaca. Oaxaca, Cuernavaca se mantiene en un 30% de probabilidad de lluvia, 25 grados como máxima, Puebla 22 y el puerto de Mazatlán también si tiene pensado viajar a la playa. Este fin de semana la probabilidad de fuertes lluvias estarán presentes en el puerto de Mazatlán. Y ahora sí es momento de irnos a Deportes.